Hola, soy Olivia y hoy voy a estar hablando de El Príncipe y la Modista, escrito por Jen Wenk y publicado por la editorial Roca. Este libro sigue la historia de Sebastián, que es un príncipe, el cual tiene un oscuro secreto. A este chico le gusta vestirse de mujer y él decide hacerse llamar Lady Cristalia, pero no quiere que nadie se entere porque sería como la ruina para él, además es un príncipe, ¿cómo le va a gustar hacer eso? Pero él tiene muchas ganas de salir de noche, estar en fiestas y entre otras cosas, entonces decide contratar a una modista, la cual le hace los vestidos. No lo dije antes, pero esto es una novela gráfica, que acá pueden ver, parece largo, pero como es novela gráfica es bastante corto. Elegí hablar de este libro porque estamos en junio, que es el mes del orgullo gay, pero a pesar de que este libro no es considerado literatura LGBT, pero habla de la identidad sexual y la identidad de género, porque a este personaje le gustan cosas que son generalmente identificadas con las mujeres y no le importa, a él le gusta ser así y eso está perfecto. Y además acá se puede ver cómo él está avergonzado de cómo se siente y cómo todo su entorno actúa. Y es un libro súper interesante, a mí me llegó al corazón, la verdad. Además, gente, lo que son los vestidos, en serio, son hermosos. Voy a mostrar uno último. ¡Es hermoso! No les muestro más. Es maravilloso, leanlo, es muy lindo. Como siempre, no se olviden de seguirme en las redes sociales, arroba oliregis, en Twitter e Instagram. No se olviden de seguirme en Instagram, donde interactúo todo el tiempo con mis seguidores y subo fotos de libros y también fotos mías, naturalmente. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.